Este año es un año muy duro que realmente nunca se ha vivido acá. Hoy golpea a la Argentina una sequía histórica. La peor sequía desde 1922. Los efectos graves que está trayendo la sequía. Máquinas que no cosechan, camiones que no transportan granos, equipos que no se renuevan. Hoy mi papá cumple 81 años. No se acuerda que en estos campos no se cosechan. Acá se murieron casi 300 años. Desde mitad del 2020 nos viene acompañando este fenómeno La Niña. Que fue el que principalmente impactó en la reducción de las precipitaciones. Y generó esta sequía tan destacada. El campo representa el 17% del PBI argentino. Solo entre trigo, maíz y soja, la Argentina concluirá la campaña con una pérdida de más de 50 millones de toneladas. El lugar con las tierras más productivas del país ha sufrido una catástrofe por la falta de lluvias.